Hoy vamos a pintar piel femenina. Con la figura imprimada en negro procederé a aplicar una especie de luz cenital con gris. La idea es que la luz viene desde arriba y de forma moderada. Gracias a esto ya sé perfectamente dónde colocar luces y sombras. Ahora utilizaré una mezcla de estos dos colores para crear un tono de sombra con el que voy a pintar todo lo que quedó en color negro en la figura. Utilizaré Fairy Flesh como tono intermedio para pintar encima de todo lo que quedó en color gris. Es importante entender que estos tonos de piel claro no suelen tener mucha cobertura, por lo que será mejor aplicar varias capas. Te puedes apoyar del aerógrafo para asegurarte de obtener un tono sólido. Una vez hecho esto mezclaremos un tono intermedio y lo aplicaremos como veladura con el pincel y con el aerógrafo. Justo entre los límites entre ambos colores para asegurar tener transiciones de color muy suaves, por lo que no será un proceso lineal. Finalmente aplicaré un tono de luz máximo el cual estará justo en los puntos más expuestos a la luz. Y este es el resultado, sígueme para más consejos de pintura.